Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en el área No solamente de la industria o el comercio Sino que es ambientado a todos los diferentes tipos de procesos que se desarrollan en la vida cotidiana En cualquier tipo de empresa ¿De qué estamos hablando? Dentro de los estudios, incluso no solamente de la ingeniería industrial Sino que en otras áreas existe un área específica que se llama estudio del trabajo Vamos a abordar este día el concepto general y algunas líneas de trabajo Que están relacionadas con el estudio del trabajo Como un área importante que debemos de considerar Para poder ir mejorando día con día Lo que realizamos, las tareas que desarrollamos La efectividad que tratamos de buscar Y la productividad que es uno de los objetivos primordiales en las empresas Para sobrevivir a estos mercados tan cambiantes Así que vamos a mostrar en pantalla el concepto general Ustedes lo pueden ver en el estudio del trabajo Busca revisar los métodos utilizados para la realización de actividades Con el objetivo de optimizar el uso de recursos Y establecer además estándares de rendimiento De los trabajos que se realizan Es decir, se estudian los tiempos Las formas en que se realizan los trabajos Para implementar mejoras en los mismos Este es un área que no es muy abordada Digamos, de la medida Porque normalmente es normal Que una empresa se vaya acomodando a lo que realiza Pero llega un cierto tiempo Donde posiblemente esas actividades ya no abonan En la productividad de las mujeres Entonces es ahí donde el estudio El trabajo entra en su papel fundamental Así que vamos a ver algunos elementos Que comprende el estudio del trabajo Entre ellos podemos ver en esa matriz Por ejemplo, cuál es el objetivo Aumentar la productividad Reducir los desperdicios Mejorar la calidad Mejorar la ergonomía, seguridad y salud Ocupación del trabajo Que es uno de los requerimientos Que incluso se está exigiendo a las empresas En la actualidad Dentro de la información necesaria Podemos ver, por ejemplo Instructivos y procedimientos de la empresa Acceso a registros de tiempo de trabajo Capacidad de producción Entre otros relacionados Para eso nos podemos acompañar de estudio Como por ejemplo El análisis de tiempo y movimiento Que es una herramienta muy fuerte Para validar este tipo de condiciones Además el acceso a revisar los métodos de trabajo Y toma de tiempos durante su realización En la parte del conocimiento necesario Para el estudio del trabajo Podemos basarnos en diáramas de proceso Análisis de operaciones Estudio de tiempos Estudio de métodos Muestro de trabajo Sistema de datos de tiempo y movimiento Lo que les comentaba Ergonomía Seguridad y higiene industrial Conocimientos básicos de estadística Y posiblemente manejo de Excel O otro tipo de herramienta Que nos puede abonar en la estructura de datos O en el análisis de datos Dentro de las actividades Que se pueden definir en este modelo Está determinado el trabajo O proceso que se va a estudiar Registrar y recolectar Toda la información relevante De las tareas o procesos Examinar los datos recopilados Verificando si se cumple el objetivo De la actividad Establecer un método de trabajo De acuerdo con lo analizado Evaluar los resultados obtenidos Ya con este nuevo método Comparándolo en cuanto a la cantidad De trabajo necesario Y estableciendo un tiempo De tipo Además definir el nuevo método El tiempo correspondiente Y difundir entre todos los involucrados O sea socializarlo Implantar el nuevo método Y además controlar La aplicación del nuevo método Y el cumplimiento De los objetivos establecidos Así de manera general Se estructura lo que es este método Este es un método Que como les comento No solamente le pertenece a la industria O es un área específicamente De la ingeniería industrial Sino que va amarrada A cualquier tipo de empresa Eso sí Con la garantía De que me va a asegurar La modernidad Y la mejora De los diferentes procesos Podemos establecer Mostramos ahí en pantalla Por ejemplo Que dentro de la estructura Debemos de establecer El contenido básico del trabajo O sea lo que se requiere El trabajo adicional Por mal diseño de producto O de mala utilización de material O sea se puede llegar A definir este tipo de datos Esto está dentro de lo que se establece Como tiempo improductivo Está el contenido de trabajo adicional A causa de métodos De manufactura O incluso Las actividades Normales Que nosotros ya estamos Acostumbrados A desarrollar En una tarea Específica Tiempos improductivos Que se Están relacionados Digamos Al recurso humano Todo eso Me da un tiempo total De operación En las condiciones Existentes O sea las actuales Es una forma De considerar Este tipo de aspectos Pero también Podemos ver Algunos elementos Como por ejemplo En pantalla Mostramos algunos El contenido básico Del trabajo O sea La base Que se tiene El contenido Del trabajo Suplementario Por deficiencias En diseño de producto O mala utilización De materiales Eso me lleva A mal diseño A desechos De materiales A normas De calidad Errónea Si es que tenemos Específicamente Alguna norma Específica Que va a orientar La calidad De los diferentes servicios También El contenido De trabajo Suplementario Debido a métodos Ineficaces De producción O funcionamiento Eso me puede llevar A mala disposición Y utilización De espacios Por ejemplo Inadecuada manipulación De los materiales Interrupciones Por el paso De producción De un producto A otro Métodos Ineficaces De trabajo Mala planificación Y además Frecuentes A verías En máquinas Y equipos Estas son Las condiciones Que dentro De la metodología Pues nos ayuda A garantizar Además El contenido De trabajo Resultante Principalmente De la Aportación De recursos humanos Eso me lleva A absentismo Y retraso Mala ejecución Del trabajo Y además Riesgos de accidentes Y enfermedades Profesionales Debido a que Uno de los temas Importantes Del estudio Del trabajo Es la seguridad Y salud Ocupacional Así que Le da mucho Incapié También a esa parte Acordémonos Que si el Usuario interno Que son Los trabajadores Se sienten bien Están en una condición La más óptima Que se pueda De acuerdo A lo que La empresa Puede dar Pues La productividad Crece Y eso es Lo que buscamos Además de esto Pues podemos Tomar en cuenta También estos elementos Que mostramos En pantalla Como por ejemplo El tiempo Improductivo Se elimina Totalmente Si se aplica Perfectamente Todas las técnicas Entonces ¿Cuál sería Como el contenido Básico? El desarrollo De productos Reduce el contenido Del trabajo Debido a un mal diseño La utilización Adecuada De los materiales Reduce y utiliza Los desechos El control de calidad Garantiza la aplicación De normas Y métodos De inspección Y adecuación La mejora De la disposición Y de planificación De procesos Reduce Movimientos Innecesarios El movimiento De materiales Adaptado A la actividad Reduce El tiempo Y el esfuerzo Además La planificación Y el control De la producción Reduce En el tiempo Improductivo El estudio De los métodos De una actividad Reduce El contenido De trabajo El control De las existencias Determina Los niveles De existencia Adecuados El mantenimiento Preventivo Logra una vida Más larga Y mejor Funcionamiento De máquina Además De La dirección Y política De personal Adecuada Puede ser Puede crear Entornos De trabajo Satisfactorio O sea La gente Va a sentir Muy muy Adecuada A lo que realiza Y a la institución Además De las capacitaciones Se pueden promover La adquisición De nuevos conocimientos Y además Conocimientos Especializados Así como Mejores condiciones De trabajo Mejoran La moral Y reducen El absentismo Lo que muchas Empresas Con el tiempo Ya se reduce Renuncia Hay demasiada Rotación Eso Hay 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 Estudios Que demuestran De que Posiblemente Eso Lleva A las empresas A cierto Fracaso Y a no poder Cumplir ciertos Objetivos Este es uno De los métodos Que No son muy comunes Pero que podemos Aplicarlos Y que no requieren Mucha inversión Sino que más La necesidad De cambio En las empresas Así que si les gustó El video Por favor No dejar de compartirlo Además Darle click A la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los videos Que estamos realizando Como canal PH Asesoría De mi parte Agradecerles Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!